La idea principal de este evento es dar a conocer la ELA, que efectivamente es una enfermedad considerada rara, poco conocida, y por lo tanto no se le investiga lo que quisiéramos, ¿no?, para encontrarle causas, curas. Por eso, bueno, todo esto. La Asociación ELA Argentina brinda apoyo a las personas con ELA, brinda asesoramiento, brinda grupos de contención para familiares, apoyo psicológico, brinda... Somos un equipo grande de profesionales, un neurólogo reconocido, el doctor Genovese, asesora a la asociación, por lo tanto las personas con ELA a través de la asociación pueden consultarlo para obtener mayor información, asesoramiento jurídico, bueno, te decía, grupos para familiares, grupos de reflexión para personas con ELA, taller de arteterapia para personas con ELA, todo lo que facilite y contribuya al bienestar de las personas con ELA y sus familiares. El taller de arteterapia, en realidad, les brinda la posibilidad de expresarse. Las personas con ELA y, en general, ante un diagnóstico tan difícil, tienden a encerrarse, emociones negativas, bueno, emociones difíciles de sobrellevar aparecen. Entonces, el taller de arteterapia les brinda un espacio donde pueden contar lo que les pasa y no solamente lo cuentan desde la palabra, sino también desde el arte. En principio, la persona tiene que querer recibir ayuda, ¿no? Como te decía, a veces las personas se aíslan y es respetable, cada uno tiene su proceso, ¿no? Ahora, la asociación ELA lo que les brinda es un espacio donde se los va a escuchar y a partir de ahí se les va a proponer distintas posibilidades. Si están afrontando dificultades con las obras sociales, por ejemplo, que esto es algo que escuchamos bastante, se los asesora, se los asesora en cuanto a sus derechos, se los asesora en cuanto a la enfermedad misma. Hay un neurólogo importante formando parte del equipo que asesora. Entonces, la persona con solo comunicarse con la asociación o algún familiar ya empieza a conocer opciones. Eso es lo que brinda la asociación ELA, opciones.